¡Suscríbete al canal! Asofar, asociación gremial, 29 de mayo de 2018. Asofar, asociación gremial, dando fiel cumplimiento a sus estatutos, sumado a los 200 años que se leen a la Armada de Chile, es que ha estimado propicio para realzar esta especial ceremonia, el realizarla en esta ocasión a bordo de uno de los buques más representativos de nuestra Armada y más reconocido, tanto por todos los chilenos como por los países extranjeros. Señoras, señores, estamos reunidos por mandato de las normas estatutarias. Esta que nos hemos dado, en su artículo 7, dice lo siguiente. Podrán ser nombrados socios honorarios... Entonces, el estatuto dice, habiendo cumplido 80 años de edad, tengan un mínimo de 15 años como socios activos. De acuerdo con el plan aprobado por la Asamblea en 2016, en esta ocasión, corresponde nombrar socios honorarios a 30 de nuestros socios activos, que cumplen con los requisitos extranjeros. Nombramiento de socios honorarios, entrega de 18 distintivas y diploma. En la Asamblea General de Socios, desarrollada el día 19 de abril de 2018, a solicitud del directorio, fue aprobado por unanimidad el nombramiento de los socios que se indignan. Para la entrega de los distintivos, el señor presidente de la SOFAR, capitán de Navigo, señor Patricio Carrasco Pérez, acompañado por los directores presentes. Y su admirante, Rolando Vergara González. Contra el admirante, Oscar Aranda Valverde. Contra el admirante, Jorge Ardíez Rojas. Contra el admirante, Sergio Cabezas de Voz. Contra el admirante, Federico Peñaranda Garcés. Contra el admiraste. Contraliminante Eric Solís Oyarzún. Contraliminante Pablo Wunerlech Piderich. Capitán de Navío Pedro Ávrigo Diamante. Capitán de Navío Rudy Alcalde Barrientos. Capitán de Navío Eduardo Angulo Gutge. Capitán de Navío Eduardo Barrientos. Capitán de Navío Javier Bazán Moreno. Capitán de Navío Sixto Borges Borges. Capitán de Navío Waldo Carrasco Herrera. Capitán de Navío Frederick Coulson Vélez. Capitán de Navío Raúl Marriquez Dados. Capitán de Navío Carlos Martín Fitz. Capitán de Navío Eduardo Quevedo Leiva. Capitán de Fragata César Alvarado Galindo. Capitán de Fragata Carlos Fonsea Aedo. Capitán de Fragata. Capitán de Fragata Víctor Ortiz Moloto. Capitán de Fragata Oscar Tapia Olmos. Capitán de Fragata César Troncoso Garoche. Capitán de Corbeta Silvio González González. Capitán de Corbeta Jato Salina Ortiz. Capitán de Gracias. 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 Primero agradezco el honor de haber presentado a los judiciales que hoy hemos recibido el nombramiento que nos enorgullece. Una designación perentoria y voluntaria que he recibido con mucho agrado. Ser socio honorario por años de servicio y por edad conlleva un compromiso, un compromiso de ser depositario de la historia y el desarrollo de la institución. Señor Presidente, esta es la sofá que conocemos. Hemos sido testigos de su pasado y ahora de su presente. Seremos también testigos de su futuro, que auguramos promisor. Por eso recibimos con placer el título que hoy se nos concede y luciremos con orgullo la insignia que se nos otorga. Muchas gracias. Término de la ceremonia. Asofar, asociación gremial, agradece al señor comandante, segundo comandante y tripulación del Buque Escuela Miralda, el habernos acogido sobre estas entrañables tecas, para poder realizar tan especial ceremonia de nombramiento de socios honorarios de nuestra ya cincuentenaria institución. De igual forma, agradecemos la presencia de los que aquí han venido a compartir este momento memorable. Se invita a los presentes a compartir un café. Muchas gracias. 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 Gracias.